La Universidad Católica de la Santísima Concepción ofrece una diversidad de espacios que permiten desarrollar una rica vida universitaria. El amplio campus San Andrés posibilita no sólo comodidades para el estudio, sino que también el desarrollo de las artes, deportes y vida espiritual. La más reciente obra es el edificio Ricardo Esati, que entró en funcionamiento en 2014, la moderna infraestructura de 9.800 metros cuadrados amplió al doble la capacidad de aulas del campus. También alberga oficinas de apoyo al estudiante, así como las dependencias de rectoría y la dirección de extensión artística y cultural. Bueno, este edificio tiene la particularidad que aloja salas de clase y también dependencias administrativas. Tenemos en él 36 salas que pueden albergar una población de 1.000 estudiantes sentados. Nos permite manejar diferentes horarios, dar atención a diferentes facultades. De igual forma, en él está operando el CEADES, el Centro de Acompañamiento del Estudiante. Es un edificio de multipropósito que da atención a todas las necesidades que estamos hoy día cubriendo, tanto necesidades académicas como de servicio a los estudiantes. Una moderna cancha de pasto sintético, canchas multiuso de tenis y un equipado gimnasio contribuyen a la práctica del deporte. Tenemos varios gimnasios o instalaciones dentro del mismo gimnasio que pueden hacer baby fútbol, pueden hacer halterofilia, trabajo de musculación, hay una sala de spinning, hay sala de danza, hay instalaciones para poder hacer competencias en voleibol, básquetbol y también tenemos en la zona externa instalaciones también de una cancha estupenda de fútbol. La Capilla Santa María Reina, la Biblioteca Monseñor Antonio Moreno, el Casino, así como los edificios de las respectivas unidades académicas, entregan una infraestructura más que adecuada para la formación universitaria.